Y en las noches yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos, allá no sé qué hacer ¡Ajé! ¡Ja, ja, ja! ¡Y llegamos a Tarija Bolivia! ¡Vamos a ver el salón de eventos, el paraíso bailable! ¿Por qué te vas? ¿Cómo te vas? Me dejaste llorando y tú te vas bien, allá no sé qué hacer ¿Por qué te vas? ¿Cómo te vas? Me dejaste llorando y tú te vas bien, allá no sé qué hacer Y en las noches yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos, allá no sé qué hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!